¿Y qué debería ocurrir o cuál sería una idea al respecto? La primera idea que tengo al respecto es más bien imposible. Es decir, que el primer dama de esa primera dama modere las cuestiones. Es decir, que diga, bueno, fotos no, no vamos a mostrar el nacimiento, no vamos a mostrar las fotos de las primeras horas, no vamos a adelantar el nombre ni vamos a adelantar el sexo. Que le dijera al periodismo eso para bajar la noticia. En este país nacen chicos que se mueren. Bajá la noticia, Fernández, bajá la noticia, no seas descelebrado. Y por otra parte nosotros creo que tendría, ¿y sabes cuál sería para mí la política? El silencio sobre el próximo niño Fernández, el niño o la niña Fernández Yañez, que nazca en silencio.